Decías de Instituto, bien, digamos, primer tiempo regular y segundo un poquito mejor. No, jugó un primer tiempo en Caballito frente a Ferro, el equipo de Areo Franco, como para acentuar su mal momento y su mal arranque en este campeonato de la B Nacional. Y jugó un segundo tiempo como para equilibrar el trámite y los momentos futbolísticos del partido. Y es más, jugó un segundo tiempo como para acumular los méritos que le hubieran permitido quedarse con el juego. Acá Bersa, Ecuador más veterano que tiene el equipo de Ferro, convierte el 1 a 0 en favor del conjunto de Carlitos Trullet. En el segundo tiempo, con un muy buen momento de Pablo Gurcio, un segundo tiempo extraordinario del pibe Pierre Martelli, que fue la gran figura del conjunto Elbis Rojo, también acompañado por Cristian Bernardi, por Velázquez, por Aguirre, que jugaron un buen partido, ni hablaron, obviamente, del sostén de Charini. Bueno, reitero, Instituto jugó un segundo tiempo muy interesante, muy importante desde lo actitudinal, desde lo futbolístico, se plantó de la mejor manera en terreno de Ferro, manejó la pelota y generó las situaciones en el arco de Jorge Carranza que lo hicieron merecedor. Primero del empate y después de haber habido una diferencia, esta debió haber sido para el conjunto cordobés. Un buen punto, se trae Instituto en Condición de Visitante, que le permite ir recuperando la memoria e ir afirmándose en este campeonato que le fue esquivo en materia de resultados y en materia futbolística en el arranque de la competencia.